Como ídolo Como ídolo Como ídolo Asombrosa A veces dudo la existencia de Dios Otra scudgo y sentencio Dudar me lleva a estar en silencio Los minutos que pierdes hablando de más Los Transformo minutos haciendo biluda Se lleva el viento Palabras No quiero pierdas falsas conmigo Todo lo que dices se lo lleva el viento Más guiñatos bojos No los soporto Como ídolo sin cuid mi big esboza Estrofas big nada me rosa Me naza sombrosa Destrozan el beat Como ídolo sin cuid mi big esboza Estrofas big nada me rosa Me naza sombrosa Eeeh 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 Eeeh